Esta canción de Kraken es muy especial para mí. La primera vez que yo fui a un concierto de rock en mi vida, eso fue cuando tenía 14 años, y fue en Medellín, en las torres de Bomboná, que era un lugar ahí donde se sabía como un lugar, sí, como un teatro o algo, y Kraken fue a tocar ahí. Yo vivía a tres, cuatro cuadras de ese lugar en el centro de Medellín. Fue la primera vez que yo vi un concierto de rock, y yo dije, mierda, esto cambió mi vida para siempre. Vamos a hacer esta versión de Kraken. Dijeron que volvería, tan pronto se le iría las ganas de volar. Era un chico de mi barrio, que tildaba antiordinario, al no ser como los demás. y con su pelo en hombros se le escapó un día toda esa opresión. Nunca nadie se sentaba a escuchar lo que pensaba, a nadie le importó, a nadie le importó. Era amante de la vida, de la música que un día sus sueños despertó. Y con su pelo en hombros se le escapó, un día toda esa opresión. Un día toda esa opresión, mil historias se contaron, de aquel hombre que marchó, ignorando el que dirán, no importando la razón. No importando la razón. Mil historias se contaron, de aquel hombre que marchó, ignorando el que dirán, no importando la razón. Mil historias se contaron, mil historias se contaron, de aquel hombre que marchó, ignorando el que dirán, no importando la razón. Guau, 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 guau. Buen. Ahí salió, casi nos quedamos pegados como en el... nos quedamos como... pero ahí salimos adelante, salimos adelante. La primera vez que tocamos esta canción en vivo también. Sí, la primera vez. Muchas gracias a la guitarra.